Porque no es posible que ciudadanos inocentes que viven de su trabajo, que tienen una familia decente, pues estén viviendo este tipo de tragedias. Para mí, cada vez que hay sucesos de esta magnitud, sigo pidiendo el apoyo y el respaldo de las autoridades que tienen esa obligación. Nosotros no hemos dejado de trabajar ni un día, hoy.